¡Gracias! 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 ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Vamos con los Correa! ¡Vamos con los Correa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jotón, el pie! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Tardo! Beba, nunca, beba. Beba, nunca, beba. Beba, nunca, beba. Beba, nunca, beba. Abajo, abajo. 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 Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, 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 abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, 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 abajo. Abajo, 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 abajo. Abajo, 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 abajo. ¡Viva! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aquí bien, por favor! ¡Médicos! ¡Poné la botina al barro que se le van a congelar los dedos! ¡La chinesa! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos Torno! ¡Vamos Torno! ¡Vamos Ñandú! ¡Vamos Ro! T.. ¡Tomarse! Ya. ¡Vamos Torno! Metete, metete. Vamos, Lauti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡A la puta! ¡Jugar a jugar en el canario! ¡Viste! ¡Ven! 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 ¡Uno! 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 ¡60 line ganado! ¿No te das cuenta que ya estamos? ¡Gente el mucho! ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Metió acá! ¡Metió por el otro! ¡Levanta! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias a mi pibe! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fran está parado el tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Jueguen todos, no jueguen! ¡Vamos Loco! ¡Jueguen, jueguen! ¡Jugá, canario! ¡Jugá, canario! ¡Jugá, canario! ¡Jugá, canario! ¡Gracias!